Amable audiencia, qué lindo es volvernos a contactar. Emilio Castillo, ministramos la Iglesia Bautista Trinidad de la ciudad de Brownfield, Texas. Hemos, a lo largo del año 2023, llevado una secuencia de preguntas bíblicas, diariamente una y la que corresponde el día de hoy, en la número 340, y la encontramos en Niqueas capítulo 6, el verso 3, y a la letra dice, Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Al finalizar el capítulo 4 de Niqueas, las cosas parecían estar bien, Dios ha hablado a Israel asegurándoles que después del cautiverio en Babilonia, ellos regresarán y reconstruirán, incluso les da un vislumbre a ellos y a nosotros, porque esto tiene que ver con el plan de Dios para la eternidad, de lo que será el reinado milenial. Ahí en Niqueas capítulo 4. Pero al tiempo en que Niqueas escribe, hace aproximadamente 24, 25 siglos, pues Israel estaba en un vaivén, y es que ocupaba en Judá el reinado, un reinado prolongado, 55 años, el más prolongado, por cierto, Manasés, hijo de un buen rey como lo fue Sequías, pero este a diferencia de su padre fue todo lo opuesto, el suyo fue un periodo de terrible, terrible apostasía, 55 años. El omnisciente Dios inspira a Niqueas y pone en su boca y en su pluma una especie de convocatoria a una contienda de carácter judicial. Dios hace solemne su participación, llamando a fungir como testigos a los cimientos de la tierra. En otra ocasión, semejante a esta, llamó a los cielos y a la tierra, Isaías 1, 2. Y también tiempo atrás, en ocasión de condicionar la bendición a su pueblo, a la obediencia, en Deuteronomio 30, 19 leemos, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y más adelante, también a través del profeta Jeremías, Jeremías convocó a los cielos y dice, espantados, espantados y aterrorizados, desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. En Miqueas, Dios abre el caso. Él es el demandante. Su argumento está bien fundado y no muestra ira, no recrimina nada, no dice estos, no dice, pueblo mío, pueblo mío le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y enseguida procede a recordarles cómo los redimió de la condición de esclavitud en Egipto, cómo usó el liderazgo de Moisés como legislador, de Aarón como sacerdote, y de Miriam o María como la primera profetiza. Éxodo 15, 20. También les recordó cómo no permitió que Balán maldijera a Israel. No obstante que Balán le ofrecía dádivas de adivinación abundante, oro y plata, a cambio de que maldijera a Israel. Dios usó al mezquino Balán para bendecir a Israel. En este juicio que nos ocupa ahora, Dios reclama a Israel su ingratitud. y pues son muchas las bendiciones que Él ha derramado. Tal vez nos veamos motivados a hacer del árbol caído una poquita de leña y nos unamos en un reclamo a aquellos por su marcada ingratitud. Pero, ¿cómo calificaríamos nosotros en esta materia el día de hoy? La Biblia nos enseña a decir Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Salmos 75, 1. También bendice al mamí a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice al mamí a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmos 103, versos 1 y 2. Y también gracias a Dios, dice Pablo en 2 Corintios 9, 15, por su don inefable. Si cada mañana son nuevas sus misericordias, pues démosle gracias con todo nuestro ser. No se nos olvide que hubo 10 leprosos que parándose lejos durante el ministerio terrenal de Jesús alzaron su voz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Él los atendió y les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, mientras iban, ellos fueron limpiados. Pero uno de los 10, uno de ellos, volviendo o viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Contento, agradecido, en extremo, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias y era samaritano. ¿Y los nueve dónde están? Preguntó el Señor. Démosle siempre gracias. Cierto es que no hay clasificación de pecado en escala del 1 al 10 delante de Dios. Todo es pecado. Pero elemental en nuestra vida debe ser darle al Señor las gracias, una prioridad en todo y por todo. Dios nos bendiga, hermano y amigo.